Bueno, esto es soporte de maíz y lo ven. No, no existe. No existe. No existe en ninguna parte, eso lo inventé yo. Ah, qué bien. Qué bien. Ven aquí. Aquí la bajas. Sí. Y si quieres la tuve, cuando ella haga clic, la suelta es que ella sostiene 30 kilos. ¿Y la puedes bajar completo o la de cómo? Sí, claro. ¿Y quién se inventó esto? Él, él dice que se lo inventó, pero lo está diciendo. No existe, no existe. Lo he buscado en internet, lo he buscado en todos lados, no existe este sistema. ¿Y cómo te lo inventaste? Ah. Pues te digo que son cuatro inventos los que tengo en mi cabeza. Sí. Este es uno de ellos. Aquí estoy haciendo otro para transportar la bicicleta en las motos. En las motos. Miren, miren, aquí ya está en esa producción, esta no da negra. Este es el sistema, ella viene forrado con yumboló. Este trabaja así. Digamos, digamos viene aquí a la pared. Viene instalado aquí a la pared, subí la bicicleta. La bicicleta queda acostada. Este es el ángulo de la bicicleta. Viene con correa. Esto viene pintado de prostatica, ¿no? ¿Y a cuánto lo vende? 250. 250. Es único, no existe. Esto no existe. Esto no lo inventé yo. Madre insilo, hermano. Madre insiloco. Así es. Pero, ¿y cuál es el nombre? Esto puede llamarte soporte aéreo suspendido. Entonces, si lo soporte. Sí, aéreo suspendido. Si lo soporte. De bicicleta. Me lo voy a compartir. Y aquí estoy haciendo el otro, que estoy haciendo el otro, que me va a llevar la bicicleta aquí en esta parte. ¿Es necesario para los motorratones, hermano? No, para mí o para el que vaya a andar de bicicleta lejos. Sí. Con su moto. Aquí pone su bicicleta, pone el marco y aquí pone la rueda y pone la otra rueda. Y esto lo quita usted en dos minutos. ¿Lo desmontas en dos minutos? En dos minutos lo desmontas. Como desmonto yo esa parrilla de carga en dos minutos para esa moto, mire. ¿Y vos haces cuánto es el reajero? ¿Y haces cuánto trabajaste? Yo no haces el reajero. Yo soy cirujano mecánico. ¿Cirujano mecánico? Yo arreglo motores cuando se revientan. Arreglo carcasas de motores. Yo soy, como mire, es un torno, mire. Es un torno, mire. Estas son de las cosas importantes que encontramos en Siloé. Porque acá en Siloé también hay inventores. Acá en Siloé también hay personas que piensan, mire. Con este horno, se entra machina. Es un torno para hacer piezas de autos, para hacer piezas circulares. ¿Y cuál es el nombre tuyo? ¿O cómo te dicen? Vilmar González. No tengo ni tocayo. Vilmar. ¿Vilmar? Vilmar. Bueno, tengo un tocayo. Cuando tenía nueve años, desistía, señor. Eran italianos. Vilmar. Vilmar de Siloé. El inventor de Siloé. ¿Vilmar? 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 ¿Vilmar González Márquez. ¿Vilmar? ¿Vilmar González Márquez. El inventor de Siloé. Así está claro el viejo Vilmar. Bueno, puede ser. Sí, el maestro de Siloé. Qué chévere. Estas son de las cosas curiosas que nos encontramos en el territorio. A veces creemos que no las tenemos. Pero yo por llamarlo, me apuntó a les interesaba. Claro, y yo por la que era. ¿Cómo esto es novedoso? ¿Y la puerta también? ¿Cómo es el número? Esta la hice yo también. Esa es la puerta que tiene. ¿No han dicho? Vea, le digo algo, vea, no me van a creer. Esta casa la hice yo y me moré. Diecis ocho años. Todos los vecinos pueden decir. ¿Ve, cómo se llama? Tres diecisiete. Tres diecisiete. Ocho cincuenta y seis. Ojo, le voy a decir. La hice yo, no pagué la televisión. Así se hizo. Toda la casa. ¿Veis? ¿Qué pena me perdí? Tres diecisiete. Ocho cincuenta y seis. Noventa y seis. O sea, trabajé de una de la mañana. O sea, de siete de la noche a una de la mañana. Todos los días. Y hasta estaba a dormir a las seis de la mañana y me iba a trabajar a una empresa. Volvía por las tardes de trabajar y otra vez a las siete de la noche hasta a la una de la mañana. Diecis ocho años. Y la hice. Qué muy bonito. Los felicitamos, hermano. Por acá los vecinos, hermano. Los vecinos me dicen, hermano, ustedes están peores. Talento de Siloé. Sería yo diecinueve de aquí. Como veinte y seis años. Pero naciste aquí en Siloé. Claro, con alguien en la esquina. ¿Onde oye Marta? Sí, ahí en la esquina. Es impresionante. Y he andado con muchas tardes también.